¿Cómo te quedas? Uh, vamos a, vamos a ver si lo puedo matar desde el barco, no, 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 no Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos en el servidor de Craft Realtz, pues para eso, para jugar unas partidas de lo que viene siendo Skywars, como siempre Así que nada chicos, antes que nada, un saludo para todos los compañeros que están aquí en la intro del video Y pues vamos con la primera partida, ¿no? Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida, estamos en este mapa que se llama Mountain Y quería jugar estas partidas con shaders y dije, ¿no? Pues va a ser a lo mejor un buen video ¿Y qué resultó? Resultó que simplemente mi computadora dijo así como que, eh, no, no quiero O sea, otras veces lo he jugado con shaders tranquilamente y resulta que ahora no quiso, ¿sabes? Hola compañero, es que todos son suscriptores ¿Cómo le hago? Mira, mira, voy a matar a ese chico de ahí Así como que no queriendo Ahora, GG compañero Nos ponemos esto aquí y esto por aquí Lo voy a tener que hacer team al chico, hostia tú Míralo Y ahí va el otro, ¿no? Hola, si lo matas tú Yo no tuve nada que ver, yo no tuve nada que ver, eh A ver, a ver si lo mata A ver si lo mata Lo va a matar, lo va a matar Qué crack Bueno, eh, compañeros, nos vienen por acá atrás y tú así como que ni cuenta, ¿verdad? Así que voy a ir yo por él Y voy a hacer así como que el al 360, compa Eso me pasa por no dejar que hagan team conmigo, ¿verdad? Bueno chicos, ya estamos de vuelta en este mapa que es el de Beach, el de, bueno, BH El de, el de playa, ¿sabes? Y en este mapa toda la vida Desde que descubrí que se pueden hacer barquitos Todo el tiempo he querido hacer eso Así que vamos a hacer otra vez un barco Por aquí Si no me vienen con enderpearl, pues mejor, ¿verdad? No, parece que nadie me viene Ok, voy a hacer un barco Y me lo pongo por ahí Y nos vamos No, vamos a hacernos más, vamos a hacernos más Por si nos tiran Así está bien Ups Ups Oye, oye Tú, tú te quieres hacer un barquito también, ¿verdad? Vamos a navegar juntos Esto por aquí Y Con esto y esto Ok, con esto ya tengo Hola crack No, no, no Yo soy el único con barquito aquí Yo soy el único con barquito aquí ¡No! ¡Vámonos! Sabía que era buena idea Hacerme un doble barco Mira, ahora Ahora que Todos están así como que distraídos Les voy a ir así como que Como que no queriendo ¡Hola crack! Toda la rapiña A que te comes tu propia lava A que te comes tu propia lava No, 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 no Vamos a ponernos esto por aquí Esto por ahí Mira, mira, mira Ay, no tengo flechas No tengo flechas Me como una manzana Ah, no, ya tenía la regeneración Ok Ahora sí, cracks Ahora sí ¡Uf! ¡Uf! GG, compañero Ok Agarramos este lado de por aquí Me como otra manzana Necesitaría agarrar otra manzana de por aquí Ándale Ándale Ahora Me vienen por la espalda Me vienen por acá Me vienen por allá Parece que por allá nada más, ¿verdad? Sí, es el último Ok, perfecto Entonces de aquí podemos agarrar Pues realmente nada Vamos a agarrar un barquito Vamos a hacerle todo el lío ¡Uf! Que sí puedo Ahí está, ahí está Vamos Y esto por aquí Y esto por ahí No Un barquito en el R Aquí está perfecto ¿Cómo te quedas, compañero? ¿Cómo te quedas? ¡Uf! Vamos a Vamos a ver Si lo puedo matar desde el barco ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Y se ríe el cabrón O sea, ya tenía ganada la partida Y ahí solo a mí se me ocurre Tratar de matarlo desde el barco ¿Verdad? Solamente a mí ¡Cubo soy Sub! Un saludo Te... Te... Uno El cazador también Un saludo Bueno, aunque se me hace que tú fuiste el que te burlaste de mí ¿Verdad? Y otro saludo para Minecraft Uno, dos, tres Compañeros Ok De aquí Oh, unos pantalones Genial Esto por aquí Esto aquí Aquí Y esto aquí Ok Ahora sí vamos a ir a por ese chico de por allá Que se me hace que me va a pedir team Como toda la vida Todo mi... ¡Uf! ¡Uf! ¡No! 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 ¡Uf! Y bueno chicos Ya estamos de vuelta en la última partida Ahora sí Esta es la última de todas Ya había ganado una partida Pero mira Como tengo ganas De jugar otra más Pues hay que jugar otra más ¿Verdad? Mira Mira Pocas veces te tocan esto en la vida Hola crack Hola Un saludo compañero Yo sé que eras suscriptor Y no me había fijado que eras tú Y por eso Pues me vine hacia acá ¿Sabes? Entonces Agarramos estas manzanas de aquí Que me hacen falta un poco de regeneración Y este chico de aquí Me viene 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 ¿Se cayó? Sí GG compañero Era suscriptor Así que un saludo para Agustin100youtube A ver ¿Por quién vamos a por el de allá? Allá hay muchas personas Entonces vamos a ir para allá Me van a lanzar huevos Uh Pues no sabes Vamos a ir para acá Vamos a ir para allá Uf Se salva Se salva Se salva What the fuck What the fuck What the fuck ¿Qué acabo de ver? Uy 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 No me salió ese What the drop Ahora sí Mira vamos a hacer la jugada épica La jugada épica Con Bercy Greasy Briggs No Era broma Compañero Era broma Era broma Era suscriptor ¿Verdad? Sí, sí, sí Era suscriptor Sí, sí, sí No te iba a matar No te iba a matar Te iba a tomar una Te iba Te iba Y vamos a hacernos una foto ¿Verdad? Sí, sí, sí Aquí, aquí Foto Foto, foto, foto Foto Ahí está Tienes tu foto Compañero Ahora vamos a hacer así Como que nos vamos Pa' acá Pero en realidad Lo mato Y GG Compañero GG Ok, ok Pensé que me iba a caer Falta otro más Que no lo ubico Creo que está en el medio Sí, ahí está En el medio Compañeros Tenemos suficientes bloques Para llegar Así que no hay ningún problema Mira, yo aquí me marco Todo el fast bridge Mira, hasta cambio de bloques Si quiero Vamos pa' acá Me como una manzana Pongo un cofre 360 Bueno, no me hice 360 ¿Verdad? Pero What the fuck ¿Por qué no te movías del sitio? Mierda 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 Bueno chicos Ahora estamos en el mapa De Lighthouse Que son estas como farolas Y Voy a hacer La que hago Toda la vida Mira, mira, mira Voy a hacer algo No, no, no Aquí opciones Ajustes de video Shaders Y me voy a poner estas Vamos a ver Cómo me va Vamos a ver Cómo me peta Esto de la computadora Ya va a empezar O sea, ya empezó La partida de seguro Y yo aquí ando Andale, andale Así mero Ahora Vamos a tratar de hacer Una buena partida Uf, uf What the fuck ¿Por qué no me quité vida? What the fuck Vamos, vamos, vamos Vamos a aprovechar el bug Vamos a aprovechar el bug Uh, uh, uh Ahí está Llegamos al medio Aunque aquí al medio No va a llegar nadie Pero pues yo como me quité Toda la vida Bueno, en realidad No me la quité Pero no veo A ver, no veo nada Con los shaders Ahí va, está uno Hola crack Hola Ah, estás haciendo Estás haciendo signo de team Un saludo compañero Ahora vamos a ir para acá No, acá no hay nadie ¿Dónde hay alguien? Es que no veo nada con esto A ver, espérate Armadura Hay armadura aquí Eh, 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 eh Parece que no, ¿verdad? Parece que no Ok, esta allá Se ve, what the fuck Se ve muy raro aquí En el ítem Como lo tengo a la mano Eh, ¿dónde hay alguien? Aquí, aquí, aquí No tengo flechas Jope Vamos a tener que subir Así a lo, a lo A lo rush Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, 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 no Uf, uf ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me vio, ¿verdad? What the fuck ¿Cómo es que no me vio? ¿Cómo es que no me vio? Y estaba haciendo un puento Ahí en todo el medio Uy, uy, pata, pata Bueno, chicos Vamos a ir por el último Ya está Oh, que son team, compañeros Que son team Pues mira que, que oportuno Mira, uno menos Y el otro El otro sobrevivió Entonces, tenemos que ir a por él Con epic water drop Hay otro allá What the fuck ¿Todavía está llena la partida? Yo pensé que faltaban pocos Ok Vamos a ir mejor a por los de allá Y después vamos a por el del medio Porque en los cofres del medio Pues tampoco es que haya algo Vamos a esperar a que suba más Y ahora mismo Muerto Hizo water Me cago en la mancha Ahora vamos a No, no, no Es que si bajo Después el que está acá arriba Va a venir a por mí Y pues eso no es plan, ¿sabes? Eso no es jodidamente plan Vamos a subir por aquí Y acá está mi compañero Hola compañero Uf Mira, mejor vamos a bajar Mejor vamos a bajar Por aquí Luego nos vamos para acá Sí, sí Uy, no Mierda, me bajé doble vida Ok Nada, no tengo casi manzanas Y este crack quiere venir a por mí Pero no sabe que yo soy un crack Y lo voy a matar aunque tenga la Ahí está No tengo manzana No tengo manzana No tengo manzana No tengo manzana Hola crack Hola Uy, no te salió ese water drop ¿Verdad? Compañero Uf, uf, uf No tengo flechas No tengo flechas No tengo flechas Uy, no lo veo No lo veo No lo veo What the fuck Acá está, acá está, acá está ¿Gané? ¿Gané? Sí, 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 ¿verdad? Sí, gané Es que esto no me carga Me da super lag A ver Eh, 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 eh Partida ganada Ah, huevo O sea, gané una partida con shaders ¿Qué más quieren, compañeros? ¿Qué más quieren? Así que nada, chicos Esto ha sido todo por el video Hoy ¿Dónde tú? Qué bien queda esta Como este Esta Esta pantalla Así como que toda épica Y bueno, chicos Esto ha sido todo por el video Y recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!